Bienvenidos una vez más a Estéticos en el PAP. Bueno, para los que sois nuevos, os explico un poco de qué va esto. La idea es acercar la ciencia y el pensamiento crítico a los PAPs en un ambiente más o menos distendido. Básicamente es lo que se trata. Y hoy vamos a hablar de mecánica cuántica por dos motivos que creo que son bastante interesantes. Por un lado, es una teoría científica muy interesante y yo creo que fascinante, aunque un poquito rara, y ahora nos explicará por qué es rara, y también porque se utiliza mucho en las pseudociencias siempre que uno quiere decir, y ahora magia, en vez de decir magia, hoy en día se echa mucho de la mecánica cuántica para esconder cualquier chorrada. Y creemos que uno de los problemas fundamentales es por qué se entiende mal y por qué los charlatanes utilizan la mecánica cuántica justamente por el problema de la medida. Entonces, desde esas dos perspectivas está muy entroncada esta charla con el Estéticos en el PAP. Aquí en Valencia, Estéticos en el PAP lo llevamos organizando ya cuatro años, está auspiciado por la asociación ARPSAPC, que tiene unas siglas un poco... Nadie de la asociación parece ser que se dedicase al marketing, pero podéis encontrarlos en estéticos.es, ya que tiene curiosidad. Y también hay aquí unos folletos, ¿vale? Y aparte de eso, yo creo que ya podemos comenzar a la visión. En Vicentico, tenemos la suerte de contar con un especialista, él es físico y además es filósofo y trabaja en mecánica cuántica y en las interpretaciones filosóficas y los problemas filosóficos de la mecánica cuántica. Y hoy nos va a explicar, ya os digo, el problema de la medida, que es esto que siempre dicen los charlatanes de que uno cuando ve, crea la realidad. Entonces nos va a explicar por qué uno cuando ve, no crea la realidad. Pero, igual se nos ha colgado dicha verdad. Bueno, y ya, sin más... Ah, bueno, y contar que está en el departamento de filosofía de la ciencia, ¿qué llama? En el departamento de filosofía de la ciencia, en la facultad de filosofía, en la Universidad de Valencia. Está allí, acabando la tesis y como profesor. Muy bien, pues, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Vamos a dedicar un ratito ya a hablar de mecánica cuántica. Mi idea es tumbar algunos mitos acerca de... ¿Qué problema tenemos aquí en pantalla? ¿Qué problema de la medida? No se oye mucho. No se oye mucho por aquí, ¿eh? A ver, ahora, un poco mejor. Sí. Vale, hablaremos del problema de la medida, que, como comentábamos, efectivamente es usado por muchos charlatanes para vender sus productos. Vamos a empezar un poco por ese aspecto. Y, si os parece bien, vamos a leer un escrito perfectamente riguroso sobre mecánica cuántica. Hay unas partes aquí subrayadas que quiero que leáis conmigo. Bueno, vamos a proceder a la lectura. Dice, la física cuántica confirma que efectivamente creamos nuestra realidad. La física moderna, fijaos, ¿qué afirmación? Dice, tú sí puedes. Durante décadas, los poderes de la mente han sido cuestiones asociadas al mundo esotérico, cosas de locos, pero tranquilos, que llega la mecánica cuántica. Dice el texto que la mayor parte de la gente desconoce que la mecánica cuántica, ese modelo teórico y práctico dominante hoy en el ámbito de la ciencia, ha demostrado, quiero que prestéis especial atención al lenguaje que utiliza este fragmento, ha demostrado la profunda interrelación entre el pensamiento y la realidad. Fijaos cómo conecta ámbitos que, veremos a continuación, quizás no están tan conectados como parece indicar el autor de este texto. Cuando creemos que podemos, en realidad podemos, parece casi un programa político. Sorprendentes experimentos en laboratorios los más adelantados del mundo, corroboran, demuestran a todas luces esta creencia. Pero, bueno, ya que estamos, pues por qué no hablar del cerebro también, ¿no? Mecánica cuántica, realidad, cerebros, etcétera, etcétera. Os he traído otros tres fragmentos, un poco para que lo veamos por encima, sobre todo lo que he marcado en rojo. El primero yo creo que es bastante fuerte, ¿no? La conciencia crea la realidad. Ya tenemos conciencia, conciencia, tenemos aquí otro concepto que nos ayuda a crear esta realidad que nos envuelve. Y además, un físico, quizás que paseaba por la calle, pues permite que el universo, fijaos, qué cosa es inmaterial, mental y espiritual. Las tres cosas a la vez. Como veis, no está inventado por mí, esto está haciendo una búsqueda rápida por blogs, estrictamente científicos en la red. Al otro segmento, diciendo la creación de la realidad de modo lúcido, un término también muy reguloso. El modo como observamos el mundo consiste en elegir la realidad en la cual deseamos estar inseridos. Aunque, claro está, eso a veces es de difícil comprensión. Lo siento mucho. Según la física cuántica, fijaos, ¿no? Que a veces es un físico que pasea por la calle, a veces es, bueno, la física cuántica, sí, bueno y en general, todas nuestras posibilidades están teniendo lugar simultáneamente. Vemos bebiendo conceptos que suelen a científicos. No obstante, cuando enfocamos nuestra atención en la realidad, cuando nos concentramos mucho, parece que en ese momento solo una posibilidad se concibe como real, se concibe también, escribimos muchas veces demasiado vagos, para poder experimentarla como experiencia de vida. No sé si últimamente habéis escuchado algún sermón religioso, pero tiene pinta un poco de esto, ¿no? Y por último, pues bueno, otra palabra también muy chura es la palabra redes. Pues vamos a poner como título redes cuánticas y hablar, pues quizás de campos puros, que ordenan y vinculan, que relacionan un efecto con su causa. Mil cosas, leyes no locales, influencias que no se pueden explicar. Fijaos, en la última frase, donde pone la llúscula para que nadie se lo pierda, la clave. Para que la práctica funcione, ante todo, hay que prestarse el juego sin tratar de comprender. Un discurso, que estaría penduero conmigo, claramente científico, la ciencia no vale comprender, vale otras cosas, ¿no? De vivir experiencias de vida, de relacionar campos puros con realidades y conciencias, etc. Bueno, estas dos primeras diapositivas que he querido mostraros, os digo cómo he llegado a ellas, he puesto en buscador, en Google, mecánica cuántica, observador, realidad, me parece, y las primeras entradas eran estas. Entonces, con esto que os digo, quiero transmitiros el mensaje de la problemática que tenemos hoy en día con las pseudociencias. Si yo entro a Google informándome acerca de cosas de mecánica cuántica, en lugar de venir hoy aquí a espectigos del PAP, pues lo que aprenderé son estas cosas. Luego se lo comento a mis amigos, lo comento a gente que tenga, pues, quizás problemas médicos, y entonces si escucha terapia cuántica novedosa en el barrio, pues iré allí a intentar que me traten con estas cosas tan maravillosas. No voy a hablar durante la charla de hoy de estos aspectos, de hecho, vamos a ponernos serios, voy a hablar de ciencia, también un poquito de filosofía, pero quería mencionarlo en primer lugar para advertiros del peligro de este tipo de tratamientos de una teoría que es claramente científica, rigurosa, con un formalismo y una o unas interpretaciones que a día de hoy están muy bien estudiadas. Todos advertidos. Luego no digáis que los avise. Bien, otro peligro. Este fragmento está extraído de una entrevista a Juan Ignacio Cirac, físico español, que está sonando en los últimos años para el Nobel, de hace muy pocos años, fragmento un poquito más serio que los anteriores, pero fijaos cómo responde a una pregunta del periodista, porque está subrayado en rojo, y dice, cuando dejamos de observar un objeto, todas las propiedades dejan de tener sentido. Sólo cuando las observamos, entonces cambiamos las propiedades o bien las definimos. No es lo mismo que las dos diapositivas anteriores, pero es la excusa perfecta, la excusa perfecta a este tipo de discurso sacado de contexto para que se cuelen las pseudociencias a hacer de las suyas. Quiero marcar algunos conceptos que están aquí contenidos, el concepto de observación, objeto, propiedad, definición. Esta idea de observación, todo el mundo que tiene alguna idea de mecánica cuántica la relaciona muy fuertemente con la teoría, y uno de los mitos que me interesa desmontar aquí hoy es que esto de la observación puede papel alguno en la teoría. Lo iremos estudiando poco a poco en los próximos minutos, pero también una muestra de un fragmento de un físico de renombre, que trabaja en cuestiones de mecánica cuántica, por lo tanto sabe de lo que habla, pero que se escapa en su discurso ante un periodista en un lenguaje quizás un poquito demasiado informal y veas que cuando uno las lee, después de haber buscado Google esto de la mecánica cuántica, dice, si lo dice Cirac, entonces ya me voy a la terapia cuántica mañana mismo a primera hora. Bueno, vamos al origen del mal, al origen del problema. Tenemos aquí dos fragmentos dos de los autores más importantes en la creación de la teoría cuántica, Heisenberg y Bohr, donde, fijaos, también nos ha marcado en negrito algunos conceptos, dice Heisenberg que la observación fue un papel decisivo, fue un papel decisivo en la observación, es decir, que parece que es algo fundamental y aquello que observa, pues, si pensáis detenidamente unos segundos, parece que son unos seres humanos, por lo tanto, da que pensar este fragmento que es el ser humano el que empieza a tener un papel preponderante en la teoría. Fijaos, también habla de que la realidad varía en función de si la observamos o no. Vamos que la teoría cuántica nos devuelve un papel importantísimo en la ciencia en la que parece que es el sujeto o el individuo que va por la calle mirando cosas y observándolas y creando casi lo que uno quiere simplemente como una cuestión de fuerza de voluntad. Todo esto no está aquí escrito, pero se puede interpretar de esa manera si, como os digo, tenemos unas ideas preconcebidas equivocadas. Bohr dice algo también similar, sí que habla de un lenguaje objetivo, pero sí que dice que las predicciones que podemos hacer en mecánica cuántica depende un poco de la libertad de elección del observador. Noción de libertad, de observador, parece que el individuo como digo tiene un papel fundamental y es una de las ideas que todavía hoy en las facultades de física se explica. Es el individuo, es el observador, es el sujeto el que tiene la capacidad de decidir no sólo qué observar, sino qué observaciones son las que voy a llevar a cabo, qué resultados van a tener lugar cuando llevo a cabo un observador. Tranquilos que esto lo que hemos terminado ahora poco a poco. Otros dos parlantos de dos autores, fijaos, el primero dice, bueno, tranquilos, tranquilos, esto del observador, esto del observador no se debe malinterpretar, no significa que hablemos de subjetividad. El observador no será un sujeto. Marcado también en negrita, da igual si el observador es un ser humano, un aparato, un animal, una piedra, un planeta, una galaxia, un átomo, dais cuenta de que, bueno, ya este tipo de discursos ya no son tan categóricos. Sí, bueno, el observador quizás fue un papel en la teoría, pero no es lo que estábamos pensando. El observador podrá ser, lo debemos, cualquier sistema de detección. Pero, claro, entonces, esto no vende tanto. Esto no vende tanto. Si el observador ya no es un señor con bata blanca en un laboratorio, pues la teoría cuántica ya no dice cosas tan mágicas, tan misteriosas o tan divertidas. Segundo fragmento va un poco en la misma línea. Bueno, no hay diferencia si el observador es un hombre, un animal, un trabajo con un aparato, etcétera, etcétera. No sé si alguno de aquí conoce a los autores de estos dos fragmentos. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Podéis opinar? ¿No, nadie? ¿Nadie se la juega? Casi. Heisenberg y Bor en los mismos artículos a los que corresponden los fragmentos anteriores. Es decir, que yo soy un pseudocientífico que quiero implantar una cierta terapia para ganar algo de dinero, leo a Heisenberg, suponiendo que lo leo, y me quedo con el fragmento anterior. Y entonces, el sujeto es todopoderoso. Es el que crea la realidad a su alrededor. En cambio, si soy una persona con algo de espíritu científico, leo todo el artículo, me entero bien de que, a pesar de que el discurso en el fragmento precedente podía dar lugar a alguna de igualdad, si leo entero el fragmento, el artículo, me doy cuenta de que aquello a lo que se refieren los padres de la teoría y la interpretación de Copenhague, que luego discutiremos de la teoría cuántica, no están hablando de sujetos individuales. No hace falta que haya seres humanos. El observador no es una figura que tenga que ser obligatoriamente humana. Estos fragmentos tienen poquísima publicidad. Los anteriores, googleando, los encontráis aquí. Bueno, planteamos un poco el problema para ver hasta dónde podemos llegar en el día de hoy. En el momento que os estáis un poco cansados de cuántica, me lo decís y paramos. Hay aquí algunas ideas, tampoco me voy a detener de manera exhaustiva en todas ellas ahora, pero sí que quiero plantearos que, en efecto, la medida, el concepto de medida en esta teoría juega un papel central. Va a aparecer entre los postulados. Por lo tanto, es un concepto científico que debemos definir de manera precisa y ese será nuestro objetivo de hoy. Y algunas de las dudas que podemos tener cuando intentamos clarificar el concepto de medida. Son estas que hemos escrito aquí. El acto de medir, fijaos, ya no va a aparecer la noción de sujeto, aunque sí que se ha planteado esta cuestión de aquí. Es lo mismo medir que observar. Hace falta un sujeto individual, un ser humano para que llevemos alguna medida. Veremos que rotundamente no. Hablaremos de medida y no de observación, salvo que si me haya colado en alguna diapositiva, esta es la última, creo, en la que hablo de observadores, porque no hacen falta la teoría. El acto de medir modifica qué es lo que modifica, el estado del sistema medido, las propiedades, hace falta la conciencia de un observador, creo que ya un poco intuís por dónde van a ir los tiros, quién puede llevar a cabo un acto de medición, hace falta que sea un ser humano, un animalito, una planta, un objeto inmaterial, la medida crea aquello que están midiendo y si ese es el caso habrá que explicar el mecanismo. Si ya lo hemos explicado habrá que también delucidar en qué sentido decimos que la medición crea aquello medido. Y marcado aquí en rojo os hablo de las paradojas cuánticas, aquellos que no seáis expertos en mecánica cuántica pero que ya hayáis escuchado alguna cosa y que hayáis venido de aquí informándoles un poquito más, seguro que habréis oído hablar de alguna paradoja cuántica como la del gato de Rödinger, la de la doble rendija, la dualidad con la partícula. Y entonces estas paradojas cuánticas proceden de manera muy directa de confusiones conceptuales como las que planteó esta proposición. De estas confusiones vendrán paradojas cuánticas que si somos capaces de resolverlas, las confusiones conceptuales muchas de ellas se van a ver a hacer. Quizás no todas, pero muchas de ellas se verán como solo problemas. Bien, llega la parte un poco más técnica de la charla. Si veo algún posterzo pues la pasaré rápido. Pero creo que es buena idea que la mayoría de los que estáis aquí y que no teníais todavía una primera toma de contacto con la cuántica o lleváis una idea de cuáles son las estimaciones de la cuántica recordad que en la primera diapositiva había un fragmento que decía según la mecánica cuántica según la física cuántica bueno pues la física cuántica dice las cinco cosas que voy a poner aquí hoy. Son cinco postulados voy a intentar no hacer mucha matemática salvo que me lo pidáis y sin hacer demasiada matemática vamos a ver si somos capaces de entender claramente qué cinco cosas que dice la mecánica cuántica. Bueno pues el primer postulado dice que el sistema físico puede estar en un cierto estado de que son palabras todavía no demasiado técnicas y a ese estado de un sistema físico en nuestra teoría le va a corresponder un objeto matemático llamado vector de estado. no voy a hablar hoy de espacios de Hilbert tranquilos pero sí que quiero que os percatéis de esta diferencia de color que he puesto en esta sentencia para que distinguamos entre objetos matemáticos vector de estado sea lo que sea y el estado de un sistema físico que es un concepto físico un concepto acerca de la realidad que tenemos a nuestro alrededor. un gato por ejemplo se va a encontrar en un cierto estado. Bueno pues en nuestra teoría el estado de ese gato que con tres o cuatro diapositivas tendremos en la pantalla va a venir descrito por un vector viviendo en un espacio de gil o sea lo que sea. Aquí puesto pequeñito esta relación de correspondencia o de representación este objeto matemático representa el estado de mi sistema. ¿Alguna duda de momento? Muy técnico bajo el nivel subo el nivel quejas nada bien un momento bueno va a llegar lo más liberativo postulados no es similar al primer no nos basta con estados vale no nos basta con estados con estados no vamos a ningún sitio hace falta que esos estados vengan descritos por variables dinámicas os pongo ejemplos la posición la velocidad la energía el tamaño ese tipo de nociones son conceptos físicos un gato se puede encontrar en un cierto estado y en ese estado tener asociada una variable dinámica puede estar en una cierta posición bien pues en nuestro organismo a cada una de esas variables dinámicas posición velocidad energía etc etc le va a corresponder lo que se conoce como un a ver podemos a lo mejor si igual vale de momento aguanta le va a corresponder un operador lineal y bueno este postulado nos dice un poco como esto va a ser importante como funciona la teoría los valores posibles de esta variable dinámica si pensáis en posición bueno pues un gato puede estar a una cierta distancia un poco más cerca un poco más cerca se corresponden con también una moción matemática los valores propios del operador no hagáis mucho caso a los conceptos matemáticos concretos pero sí a esta distinción entre conceptos físicos y conceptos matemáticos aquí ya empieza la parte que se puede malinterpretar más fácil los postulados 3 y 4 van a ser los que van a dar origen a estas malinterpretaciones que luego desarrollan la solución en el postulado 3 aparece una noción la tenéis es la última parada que aparece quiero que os entres en ella es la noción de probabilidad ¿cómo que probabilidad? parece que en las teorías clásicas la mecánica nintoniana por ejemplo si yo estudio el estado de un planeta o de un satélite y acerca de ese estado de ese satélite quiero decir en qué posición se encuentra o qué velocidad tiene no tiene mucho encaje en ese tipo de descripción hablar de probabilidades oiga es que el planeta está o aquí o allá en un tamaño otro o va más rápido o más lento pero no me ha gustado el probabilidad bueno pues efectivamente y esto seguramente muchos lo habréis escuchado la teoría cuántica es esencialmente probabilista justo en la forma en la que se lee en este postulado los dos primeros bueno podrían valer cambiando alguna cosa para las teorías anteriores no son muy novedosos sí que es verdad que los sujetos matemáticos que aparecen son un poquito más raros pero lo que nos dice el postulado 3 fijaos también que la segunda palabra que aparece pues ya es nuestra amiga la medida cuando medimos una variable dinámica cuando quiero conocer por ejemplo la posición de un cierto objeto electrones, átomos, botones sobre un sistema que se encuentra en un cierto estado el valor que yo obtendré corresponde con un valor propio de un operador lineal bla 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 pero con una cierta probabilidad esto da lugar y lo veremos ahora con la paradoja del dato de Rödinger da lugar a que en mecánica cuántica habrá situaciones en las que un objeto cuando yo miro algo en él posición, velocidad energía lo único que la teoría puede decir es oiga mire aquí yo este dato no sé si está fuera o dentro lo que le puedo decir es que en el 50% de los casos usted observará medirá a ese dato fuera de una caja y en el otro 50% lo encontrará dentro este postulado 3 ya es absolutamente amedoso es uno de los que da lugar a paradojas y si lo juntamos con no quiero detenerme tampoco mucho en esta cuestión si lo juntamos con el postulado 4 o postulado de la medida pues ya tenemos la fiesta montada este postulado 4 técnicamente tiene bastantes complejidades voy a pasar a través de muchas de ellas sin detenerme demasiado por lo tanto lo normal es que algunos de vosotros pongáis cara rara cuando continuemos si queréis al final en el turno de preguntas pues volvemos a él si os apetece y estamos a estar aquí discutiéndolo de hecho la propia formulación ya es un poco enrevesada si lo vemos así muy rápido lo que quiero que os quedéis de este postulado es con la siguiente historia comparándolo con el postulado anterior cuando yo mido la posición de un objeto el que sea decía el postulado 3 que hay una cierta probabilidad de obtener un resultado o bien de obtener otro un tercero un cuarto un quinto bueno pues lo fantástico de este postulado 4 es que justo después de llevar a cabo esa medida resulta que por una cuestión absolutamente misteriosa el nuevo estado del sistema se corresponde con el valor de la medida que hayamos llevado a cabo me explico si queréis pensamos en términos de átomos para luego pasar a los datos un átomo imaginar que puede estar en dos posiciones a la izquierda o a la derecha de un cierto punto de referencia bueno pues la mecánica cuántica asegura a través de los tres primeros postulados que es posible que ese átomo se encuentre en un estado en el que al medir su posición yo lo puedo encontrar a la izquierda o a la derecha no me dice más la teoría bueno pues todavía es más grave la cuestión y es que justo después de medir la posición en la que se encuentra ese sistema ese átomo es exactamente aquella en la que lo hemos medido a esto se le conoce aquí aparece en la formulación del postulado como colapso del estado o colapso de la función de hombre no sé si muchos de vosotros habéis escuchado esta terminología anteriormente este postulado del problema ¿cómo es posible que de repente después de medir un sistema que estaba en un cierto estado le apetece decir bueno pues voy a cambiar voy a encontrar en otro estado diferente esta cuestión es la que da lugar a las a las paradojas que comentaremos a continuación ya os digo si queréis discutir alguna cuestión en matemática pues luego lo podemos ver también el quinto postulado bueno es un poco no tiene demasiada problemática es la evolución temporal bueno igual que la los que lo conocéis los que habéis estudiado física bachillerato y demás igual que mecánica en Newtoniana mecánica clásica tenemos la ecuación de Newton de la dinámica pues aquí en mecánica cuántica hay otra ecuación es demasiado problemático que me dice pues cómo varía el estado de un sistema a medida que te los puede decir tampoco me detengo demasiado en esta cuestión bueno los problemas problemas bien sí cuando medimos cuando medimos puedo obtener un resultado u otro perfecto bien y justo después de medir el estado de mi sistema pues cambia colapsa se transforma en otro porque le apetece o porque Dios se lo comunica o porque no sabemos bien por qué motivo pero qué significa exactamente medir fijaos y esto es importantísimo cuando uno lee estudia discute los postulados de la mecánica cuántica en ninguno de ellos se hace se escribe de manera explícita en qué consiste medir lo que nos dice este formalismo de la teoría cuántica es que bueno hay una cosa que medir y esa cosa que es medir da lugar a cosas muy raras cosas que no suceden en las teorías clásicas anteriores por eso decía yo en alguna diapositiva anterior que la noción de medida es central en la mecánica cuántica porque sea lo que sea eso de medir es fundamental es importantísimo juega un papel esencial a través de los postulados tres y cuatro y es lo que provoca que algunas situaciones algunos fenómenos pues parezcan inexplicables o misteriosos por lo tanto nuestra tarea como escépticos es intentar dilucidar exactamente en qué consiste esto de de medir pensar un poco acerca de la cuestión eliminar aquellos significados que no se correspondan con lo que la teoría nos parece decirnos y sobre todo evitar que esta noción de medida se mezcle con nociones demasiado subjetivas observar o ser consciente de nada de eso aparece en los postulados creo que salvo que se me haya colado yo creo que aquí no he puesto en ningún momento conciencia observador sujeto alguien de algo creo que no ¿no? bueno pues olvidaos cuando la veis con vuestros amigos familiares etcétera ya podéis decirles que no la mecánica cuántica no va de observadores no va de sujetos y no va de conciencia no aparece aquí nada de eso ¿va de medir? sí por supuesto la historia no acaba aquí ahora el tiempo de que dispongamos a continuación intentaremos discutir un poco esto de la medida que es y qué interpretaciones podemos dar etcétera etcétera la teoría cuántica no dice que al observar la realidad la creamos o que el sujeto juega un papel importante o que las experiencias de vida son algo que la teoría produce etcétera etcétera la mayoría imagino que sí ¿no? bueno vamos a intentar explicar el experimento muy rápidamente y conectarlo con los postuladores de los que he hablado si queréis hacerlo en casa siempre bajo la supervisión de un adulto pues la receta la receta es la siguiente una sustancia radioactiva podéis comprar en cualquier supermercado un contador leiger el martillo que todos tenemos un frasco con ácido que aquí te lo llama bien y un gato vivo fundamental lo colocáis todo como tenéis aquí en el esquema lo puedo pasar a los repositorios si queréis y sobre todo una característica fundamental de esta sustancia radioactiva es que al cabo de una hora debe desintegrarse con una probabilidad de un 50% bueno justo para este último epígrafe es algo que la mecánica cuántica permite y esto es importante que lo entendáis en este experimento porque esto de que una sustancia radioactiva se desintegre en una hora con un 50% de probabilidad ¿qué es? bueno pues es esto de aquí el estado de esa sustancia radioactiva en las teorías clásicas no lo podíamos describir no existe si yo voy al supermercado clásico al comprar esta sustancia me dirán que no tiene pero si voy al supermercado cuántico me dicen por supuesto pase llévese toda cuanto quiera fijaos sin hacer muchas matemáticas pero un poquito sí dejadme la licencia de poner aquí algunos embolitos el estado de esa sustancia radioactiva es el siguiente es la suma de dos estados uno de ellos escrito aquí átomo no desintegrado y el otro lo he llamado átomo desintegrado de manera que si le preguntamos a la teoría o es de mecánica cuántica es que átomo como está ¿desintegrado o no desintegrado? la teoría si pasamos unas páginas hacia atrás y leemos los postulados dirá mire humildemente yo lo que le puedo decir es que en este estado al llevar a cabo una medición usted encontrará al átomo desintegrado con un 50% de probabilidad y sin desintegrar con el otro 50% la teoría no dice más de hecho la última parte de mi charla de hoy consistirá en completar esta información porque claro parece que nos falta algo ¿no? oye es que yo le he preguntado acerca de este átomo que en qué estado se encuentra y no qué es lo que sucede cuando mire bueno pues en este punto de la discusión atendiendo a lo que dice la teoría cuántica no se moja o ya no sé si está desintegrado le digo que si mire pasa eso postulado 3 no hay un postulado 7, 8, 9, 10 que me dé más información al respecto al menos a esta esta diapositiva bien esto es muy interesante pero me imagino que estáis todos un poco intrigados acerca de qué es lo que le va a ocurrir al pobre gato porque recordad lo que tenemos ahora mismo es un átomo en un estado tal que si midiéramos si midiéramos si midiéramos el condicional si midiéramos pasaría eso pero imaginad que estoy un poco vago ese día y no me apetece medir bueno pues si no me apetece medir veremos la teoría cómo describe el proceso veremos no vamos vamos a ver la teoría describe el proceso así no es que no le interese medir bueno pues postulado rico ecuación de Schrodinger le meto el estado de mi ecuación le doy a la maquinita de resolver ecuaciones fijaros en el apunte que he escrito aquí lo que parece evidente por la construcción de mi experimento es que no he explicado exactamente la construcción pero bueno se puede dar en el dibujo si el átomo se desintegra aquí en la situación 2 activa un contador Raider que lo que hace es descargar un martillo ese martillo el gato ya lo debe venir rompe el frasco con ácido cianhídrico y el pobre gato pues muere en cambio si el átomo no se desintegra en lo que no se ha escrito entonces el contador Raider no se activa el martillo no desciende el frasco no se rompe y el gato sigue vivito y cobre año vale está vea una descripción quiero que os fijéis en el si midiéramos si el átomo no se desintegra si el átomo se desintegra pero no pasa ninguna de esas tres cosas ni medimos y por lo tanto ni el átomo está desintegrado ni está sin desintegrar estamos un poco de momento en el mismo bueno pues vamos a ver vamos a llamar a Schrodinger y a su ecuación y que nos vaya resolviendo la cuestión sin entrar por supuesto en detalles matemáticos lo que va a suceder es lo siguiente como el estado en el que se encuentra mi átomo es este de aquí arriba al cabo de un muy poco rato tendremos el estado de un sistema consistente en el átomo y el contador Raider que es este de aquí y podemos repetir la pregunta oiga el contador Raider está activándolo que responderá la mecánica cuántica podemos hacer un recoro si queréis que si usted mide el contador Raider con un 50% de probabilidad estará activado y con otro 50% no lo estén podemos repetirle la pregunta al martillo al frasco y al gato bueno pues lo que parece predecir la mecánica cuántica lo que predice de hecho a partir del formalismo y esto es lo que escribió Schrodinger en su época es que oiga mire si usted no decide medir en ningún momento tendrá en esta cajita un fantástico gato que está vivo y muerto a la vez y eso es lo que lo que uno escucha cuando le explican la paradoja del gato de Schrodinger vayamos un poco con cuidado la teoría no dice que esté vivo y muerto a la vez dice si usted mide este gato el 50% de las veces lo encontrará vivo y el 50% de las veces lo encontrará muerto pero ¿cómo está realmente? ah yo soy un formalismo cuántico a mí no me preguntes esas cosas vaya a la facultad de filosofía y allá que se lo digo y ahora lo que queda del charla pues vamos a entrar a la facultad de filosofía un poco alguna duda sobre la paradoja más o menos es como lo habíais escuchado es cierto que justo en la descripción de este estado es donde se cuelan estas cosas mágicas el gato está vivo y muerto incluso el merchanzal sin camisetas y demás hace que el estagato se los quiten los recipientes disculpa disculpa una observación si y el Redinger puso el ejemplo para mostrar lo absurdo de la interpretación probabilística de la mecánica cuántica es que el gato no está vivo de la muerte en el principio si esto a Redinger no le gusta en absoluto dice como pasa esto la teoría está mal o al menos la interpretación que daban desde Copenhague la teoría no hace esto porque le guste cómo queda la historia sino porque evidentemente no parece algo aceptable que el gato esté en un escarro así y por raro él pensaba que el gato está vivo o muerto lo que pasa es que lo sabemos quizás bueno aquí un poco planteo estas dudas ¿no? el formalismo no especifica cuando tiene lugar la medida por eso yo os hablaba de bueno puedo decidir cuando hacer la medida cuando no lo que sí me asegura es que si medimos de nuevo el condicional si medimos pasa esto pero ¿cuándo medimos? lo decido yo que soy el experimentador lo decide Dios omnipotente lo decide una casualidad ¿quién lo decide? y la paradoja de Schrodinger plantea precisamente esta cuestión y es oiga si quien realiza la observación si quien decide medir es un observador lo que tenemos en la caja atención es un gato que no está vivo ni muerto y eso el Schrodinger no lo acepta soluciones bueno pues las soluciones van a venir de parte de la interpretación de la teoría el formalismo por sí solo no basta alguien tiene que venir y decirnos qué es medir qué es medir qué es un objeto qué es una propiedad etcétera etcétera qué es una variable dinámica todo eso me lo tiene que decir alguien externo del puro formalismo cuántico fijaos que este postulado 4 no nos dice qué es medir pero es que la teoría cuántica y este va a ser el argumento que quiero hablar de Anderbecky sobre todo para también evitar la proliferación de subociencias porque si lo dejamos aquí cortamos ahora creo que me queda un minuto todavía si lo dejáramos aquí podrían entrar los subocientíficos o si alguno de nosotros no es empezar a hacer cosas bueno medir es interactuar con la conciencia propia o es interactuar con un dios personal o interactuar con no sé qué cosa bueno pues no medir podemos intentar argumentar en qué consiste a través de una interpretación muy rápidamente para que nos dé tiempo por lo menos a comentar algunas de las interpretaciones que hoy se definen en las facultades de física y filosofía las teorías no consisten solo en matemáticas sino que consisten como hemos visto al principio en unas nociones matemáticas o objetos matemáticos en una serie de conceptos físicos y en unas reglas de correspondencia que me digan qué objeto matemático se corresponde con cada objeto físico pero claro la manera en que se establecen estas reglas de correspondencia tiene que ser clara tiene que decirme hola un vector de estado o un operador lineal representa exactamente esto y esto a lo que me estoy refiriendo consiste en tal cosa o tal otra aquí lo planteo estado, sistema, medida, evolución todo esto habrá que arreglar bueno tenemos unas cuantas interpretaciones y corro un poco para poder comentarlas rápidamente todas ellas luego si queréis en el turno de preguntas pues andamos en alguna que es un poco más el universo paralelo suena muy bien en alguna otra también muy divertida la interpretación de Copenhague es la que se explica la que me explicaron a mí en la facultad de física la defendía Bob Heisenberg conceptos que no están del todo claros principio de complementariedad claridad con la partícula principio de incertidumbre me imagino que muchos de vosotros los habréis escuchado y en mi opinión tiene un problema que esto es verdad que puede ser objeto de debate también el problema que tiene esta interpretación repito es la ortodoxa la que se defiende hoy en día en las facultades de física es que el problema de la medida no lo resuelve oiga ¿cuándo tiene lugar la medida? bueno me da igual me da igual yo utilizo aquí la teoría para hacer predicciones y ya me va bien oiga pero no se entiende muy bien esta predicción que usted ha hecho no no se entiende muy bien pero funciona eso es de manera muy simplificada es cierto que hay matices lo que lo que consistiría hoy en día en la interpretación de Copenhague no resuelve el problema sino que lo esconde debajo de la fombra por eso a través de aquí se pueden muchas veces también interpretaciones erróneas de lo que es la física cuántica alguna otra también un poco así de manera muy muy esquemática hay teorías que dicen sí mire voy a intentar explicarle de qué va esto del colapso bueno pues el colapso va de tal cosa o tal otra puede tener que ver con la medida de temperatura de gravitación hay unas cuantas teorías del colapso objetivo y la medida consiste la medida consiste en que un sistema llegue a una cierta temperatura o que un sistema interactúe gravitatoriamente con otro de tal manera pero son teorías físicas son añadidos que hacemos en la teoría cuántica para describir de manera explícita en qué consiste medir y aquí creo que no he escrito ni una vez la palabra observador sujeca o concierto he puesto temperatura he puesto gravedad he puesto la verdad he puesto de libertad he puesto de coherencia son conceptos puramente físicos la dificultad de de estas teorías es que hay varias entonces como siempre ocurre con las teorías de la física si hay varias historias parecidas que explican lo mismo pues bueno quizás hay que encontrar alguna cosa más general o quedarnos con alguna de ellas puede ser un poco un poco esta es muy muy entretenida de los diversos paralelos lo que me dice es que cuando llevamos a cabo una medida lo que ocurre realmente es que no hay colapso no existe un colapso del estado del sistema postulado 4 está mal mentira o por lo menos conviene reinterpretarlo lo que dice realmente el postulado 4 en lo que consiste en medir es en lo siguiente de repente yo tengo un sistema en un estado cuántico el que sea por ejemplo aquí el átomo de recalcido del que hablábamos cuando yo mido lo que sucede es que el universo se separa en dos o en tres o en cuatro o en diez o en veinte o en infinitos esto resuelve el problema del proceso de medir lo resuelve ¿por qué? porque dice no hay colapso no hay colapso ya está no hace falta explicar en qué momento tiene lugar la medida ahora creo que estaréis parcialmente de acuerdo conmigo en que esto de poner infinitos universos aquí para explicar un problemita como el de la medida quizás es demasiado grave pero es una postura que se defiende que tiene bastante actualidad y que es una propuesta de solución de este colapso de este problema de la medida mecánica cuántica otra interpretación y ya vamos acabando es la estadística que también reinterpreta alguno de los postulados en este caso el primero fijaos no cambiamos unos por otros sino que damos un significado concreto en este caso al concepto de estado de un sistema estado de un sistema ahora no es el estado de un átomo un gato o un electrón sino el estado de un conjunto de gatos muy parecidos un conjunto de átomos o un conjunto de electrones y esta no es la primera vez en la física en la que se hace una teoría así la termodinámica que algunos de vosotros conoceréis funciona también de la misma manera la teoría estadística la termodinámica la noción de temperatura etcétera no me hablan de sistemas individuales o entre ellos me hablan de conjuntos muy parecidos de sistemas y luego resuelve un problema porque plantea el proceso de medida no como el proceso de medir un gatito o un átomo sino como el proceso de obtener información acerca de un cierto sistema es un proceso claramente en el que no va a haber colapso objetivo no hay nadie allí que colapse estas cosas os digo si queréis discutir algún detalle más técnico luego lo podemos hacer vamos un poco por encima de todas ellas para que veáis el catálogo de interpretaciones si luego queréis comprar alguna y con esta solución aparecen también algunos problemas por ejemplo la existencia de lo que se conoce como variables ocultas basado también con la terminal cuando hablamos de temperatura hace falta explicar realmente cómo se comporta cada átomo para poder definir muy bien la temperatura que sucede muy bien y dejo para el final y aquí tengo que confesar con la que más me gusta a mí que es la interpretación momiana es una interpretación llevada a cabo ya en los años antiguamente como en los años 20, 30 bom en los años 50 que lo que dice hace una cosa como decía dice bueno el problema esta de la medida se resuelve añadiendo algo mantengo el resto de cosas pero añado algo más añado una nueva ecuación en el postulado 5 lo que digo es sí las cosas se comportan como dice la ecuación de Hodiger pero es que faltaba algo por eso no teníamos miedo de la medida añadiendo esa ecuación que tampoco lo he escrito aquí un poco por simplificar lo que conseguimos es que no haya medida no haya colapso objetivo el problema de Hodinger del gato de Hodinger se resuelve de manera muy sencilla antes yo os he explicado que si prestamos atención únicamente al formalismo parece que aquel átomo del que partíamos estaba en un estado en el que recordáis la mecánica cuántica nos decía si si mides si mides el átomo lo encontrarás desintegrado o sin desintegrar con un 50% de probabilidad eso es lo que decía el conjunto de los 5 postulados que hemos visto anteriormente si añadimos esta ecuación la ecuación mía lo que conseguimos en esta interpretación es es verdad lo que decíamos si medimos pasa eso pero además afirma oiga pero en realidad el átomo antes de que usted diga ya está desintegrado o no resolvemos el problema pagando un precio también y es que tenemos aquí unas variables llamadas ocultas no locales pero sí que hacemos frente al principal problema de este postulado de la medida que es el hecho de que tengamos estados en los que no sabemos decir exactamente en qué estado se encuentra un sistema y por acabar simplemente quería deciros que tenemos unas cuantas interpretaciones para completar el formalismo cuando os pregunten qué dice la física cuántica tendréis que responder mira esto es lo que dice los cinco postulados y si queréis seguir indagando acerca de estas paradojas que pueden aparecer de vez en cuando lo que es necesario es sentarse pensar en una manera de interpretar los conceptos que aparecen en estos postulados aquí os hemos dado un catálogo de 4 o 5 hay alguna más y sobre todo prestar especial atención a esta tercera última frase que he puesto aquí y es que la interpretación ortodoxa como tal al no resolver el problema es la que a veces da lugar a que estas paradojas sigan existiendo en libros de texto y en blogs y en revistas etc. Gracias por vuestra atención si tenéis alguna pregunta pregunta ¿se tiene un poquito a la gente hasta la próxima y a la gente objecar lo que viene o cualquier persona puede preguntarle esté vivo o muerto a llaves lo que queráis incluso si hay algún como me da bien puede preguntar Yo voy a centrarme un poco en lo que hay que llamar la paradoja de albaño, ¿vale? Ahí, bueno, partimos desde el botón y la onda supongo que tampoco. Entonces, ¿cómo hacemos para clicar el efecto de energía sin caer en una definición circular? A ver, si interpreto bien tu pregunta, aquí además enlace un poco con una pregunta que me hacían hace unos segundos. Discutiendo el formalismo cuántico, lo que no he dicho, que tampoco lo explica el formalismo, es a qué tipo de sistema se puede aplicar. Se puede aplicar solo a ciertos ámbitos de la realidad, a partículas pequeñitas, si los fotones también entran, si no entran. Si la mecánica cuántica pretende ser una teoría acerca de toda la realidad, al principio deberían poder ser aplicables sistemas pequeños, grandes, microscópicos, macroscópicos, átomos, gatos, selecciones, galaxias, fotones, partículas con masa, sin masa, con energía, sin energía. En ese esquema, donde la teoría tiene pretensión de abarcar toda la realidad, cualquier tipo de sistema físico, en particular la radiación electromagnética, que es verdad que no tiene masa, pero no hay problema en que tenga energía. En esta descripción podemos incorporar, es verdad que con una extensión también a teoría cuántica de campos y a cuestiones de electrodinámica, es decir, que este, desde el punto de vista matemático, es el punto de partida, es lo fundamental, es lo que dice sin lugar a dudas la teoría cuántica, este formalismo, pero luego puedo hacer extensiones para incorporar cualquier elemento de realidad, cualquier partícula, cualquier sistema. sistema. Entonces, no sé si, respondo un poco a la pregunta que tú me hacías, los fotones, que son partículas sin masa y con energía, también los puedo introducir aquí, aunque es cierto que en una extensión de la teoría, que no es exactamente, o que no es sólo el formalismo que aquí hemos presentado. Sí, pero no tener masa y tener energía no sería un problema para el formalismo original que aquí hemos presentado. ¿Está por ahí o lo querías preguntar de otro modo? Y como me ayudas un poco a decir a mi madre, no, es que lo que tú haces es un poco llamas a la energía porque si sin ningún soporte físico, ¿cómo llamas un soporte...? Claro, aquí la cuestión es, ¿cómo definimos la noción de energía, es verdad? Yo no he hablado en ningún momento de energía, hemos hablado en términos bastante abstractos, estado, sistema, yo he puesto algún ejemplo de variar la dinámica, la posición, un átomo que se desintegra, no hemos entrado en detalles concretos, pero, por supuesto, la teoría da y debe dar una definición precisa de ese tipo de nociones. Es verdad, y cuando hemos leído los primeros fragmentos, no sé si aparecía alguna vez la palabra, pero sí que aparece en muchos sitios, que la noción esta de cosas cuánticas junto con la noción de energía, si las juntamos y agitamos un poco ese cóctel, empiezan a aparecer muchos artículos y terapias de tipo científicos, que lo que utilizan es esa ambigüedad, es decir, si no defino qué tipo de cosas pueden tener energía o no, o qué es la energía, evidentemente puede dar lugar a ese tipo de plantas. Cuando la noción de energía, que tiene que ver aquí con un operador, que es el Hamiltonian, los detalles, evidentemente, los que hacen falta un poco más de matemáticas, de lo que hemos visto del formalismo, habría que especificar un poco más esos operadores lineales que son y qué características tienen, pero sí que se define de manera concreta en el formalismo, pues, mira, la energía es esto y no hace falta que haya un sustrato material ahí, o no hace falta que aquel sistema que tiene energía tenga más alta. ¿Cómo podemos entender esto de manera más concreta? Cogiendo un manual de mecánica cuántica, leyendo primero los mostulados que ya hemos aprendido aquí todos hoy, y luego ir al capítulo de electrodinámica cuántica y estudiar realmente cómo se comportan esos bosones que son los fotones que no tienen masa y que sí que tienen energía. Pero sí que está definida la noción, sí que, aunque no convenza, sí que podemos argumentar que partículas sin masa y con energía están entrando dentro de este formalismo. Bien, yo, los que no tenemos ni idea de física cuántica, pero ni idea de física cuántica, yo, por ejemplo, yo he estado muy confundido, yo he dicho que estoy muy confundido con unas interpretaciones y otras, de hecho, me ha parecido en el peor tiempo, estabas hablando en una interpretación, hubiese jurado que tú estabas a favor una interpretación probabilística por todo tu discurso, y luego ya, al final, me ha salido por una que ni siquiera conocía. Bueno, pero lo que me resulta difícil es distinguir el charlatán de un charlatán, de dos en cuantos, entonces yo, mientras estabas hablando, he recordado una cita que he bajado de internet, así, un poco, que dice, y que te voy a leer para que tú me interpretes a ver del charlatanerismo o no, se llama El universo es mental, y voy a leerlo en castellano, y dice, la única realidad es mente y observaciones, pero observaciones no son cosas, para ver el universo como realmente es, debemos abandonar nuestra tendencia de conceptualizar observaciones como cosas. Antes de que me conté este teórico, para no guiarnos mucho, que es un ensayo de Nature, de 2005, y es que él es un profesor, un catedrático de la John Hawking University, solamente para que no nos vayan por ahí. Entonces, a él, me río, me río totalmente, porque, claro, voy a Nature, leo un pasaje, obviamente no voy a buscar más, pero me aparecen por ahí, entonces veo esas cosas, y ya me río. Podemos ir al fragmento de Juan Ignacio Cirac, yo he trabajado con él, y me parece uno de los físicos más importantes a nivel mundial, pues con nivel español diría que está encima de los mejores con diferencia, y posiblemente un futuro premio Nobel, o cercano a ello. Sin embargo, a la hora de explicar algunas cosas en una entrevista o en un artículo en el que su pretensión es otra, y también es una cuestión que me ha faltado por mencionar antes, y aprovecho para comentarla ahora, y es que da igual que interpretación hagamos de la mecánica cuántica, da igual que metamos observadores y conciencias, las predicciones van a ser las mismas. Por lo tanto, yo puedo escribir un artículo hablando de observadores, y que el ser humano crea la realidad, y que es consciente de ello, y que por eso la crea, luego diseñar un experimento, hacer las mediciones en mi laboratorio, publicarlo en la revista que sea del prestigio internacional, y tener éxito, que lo republiquen, y que sea un artículo muy citado y muy prestigioso. Hay que distinguir entonces los dos niveles. El nivel predictivo, que en el ejemplo del dato del dominio que hemos visto hoy, las cinco interpretaciones que yo menciono al final, más los charlatanes, van a predecir lo mismo. Y es que cuando abramos la caja, lo que encontremos dentro va a ser, en un 50% de los casos un gato vivo, y en el otro 50% de los casos un gato muerto. Ahora, ¿cómo explicamos ese hecho? ¿De qué manera podemos ser capaces de comprender la realidad que va a evaluar esa observación? Bueno, pues ahí cambia la historia. Si yo pienso que soy yo el que abre la caja y crea el gato vivo gato muerto, entonces, ¿qué sucede si en esa habitación está la puerta cerrada y hay una persona que abre la puerta en ese momento? ¿Me crea a mí abriendo la caja por quién es el que está fuera de la habitación? Las predicciones son las mismas, a nivel de números. ¿Me cree él a mí o no? O esté yo creando, o haya muchas conciencias o haya solo una, pero a nivel interpretativo, el asumir que el sujeto es el que crea las cosas, que la mente, que la subjetividad, que la conciencia, que el observador juega un papel en la teoría, tiene problemas de comprensión. Yo reconozco humildemente que yo no comprendo esta teoría con observadores y con sujetos. Yo no la comprendo. Si algunos de vosotros comprendéis este tipo de paradojas, claro, si el que observa sin que crea, pues no lo observéis, porque yo no quiero que me creéis, quiero ser creado por mí mismo. Hay problemas de comprensión, no problemas de predicción. Las predicciones van a ser las mismas, el formalismo es el mismo, las opciones son las mismas, los cálculos son los mismos, y si me llamo Juan Ignacio Cirac y me hacen una entrevista, bueno, no hace falta que sea muy riguroso en cuanto a estas cosas, y si además sé que esto es vende un poquito más, pues puedo jugar con esa ambigüedad. Me llame Cirac, me llame Heisenberg o me llame Igor. Es decir, que yo he aprovechado al principio para poner textos. Yo creo que manifestamente, pues no sé, seguramente hay gente que no tiene mucha idea de ciencia y que le suena un poco esto de la cuántica algo misterioso, que ha metido cualquier cosa, pero he puesto fragmentos de dos de los padres de la mecánica cuántica y el mejor o de los mejores físicos españoles en mecánica cuántica en la actualidad. para que veamos que el ser capaz de diseñar un experimento, tener éxito predictivo y elaborar aplicaciones tecnológicas, como Cirac que está trabajando en computadores cuánticos y demás, eso no está reñido con que luego la comprensión de la realidad que estamos haciendo, según la interpretación que dejamos transducir en algunas declaraciones, pues sea paradójica. Yo, lo que dice Cirac en esta entrevista, no lo comprendo. Yo no lo comprendo como no comprendo que me digan que el gato lo mato o lo hago vivir yo al abrir la caja. Yo creo que el gato está vivo o muerto de antes. Lo que pasa es que con el mero formalismo no lo puedo producir si está vivo o muerto. Yo lo único que sé, utilizando ese formalismo, es que al abrir habrá una referencia para hablar de nuevo. Cuidado que has utilizado la palabra, creo, de la misma forma que usamos el observador. Por eso, por lo que me he dicho, digo eso… ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? Has utilizado la palabra, creo, que ahora no suena creer y escéptico que soy de la misma forma que otros utilizan el observador, entonces… Claro, claro, esto es eso. Me produce problemas de todo lo que… Yo aquí lo que planteo de manera bastante categórica es que el formalismo no habla de observadores y que si queremos incluirlos, podemos hacer fuera de la mecánica cuántica algo en lo que sí que estoy muy claramente en desacuerdo es en afirmaciones como según la teoría cuántica, etc. Según la física cuántica, eso es una mentira. Ahora, según una interpretación de la física cuántica en términos de observadores con conciencia, según esa interpretación, pasa no sé qué cosa. Esas interpretaciones que incluyen sujetos y conciencias en una teoría científica a mí no me satisfacen porque no eliminan las paradojas. Yo os he planteado las cinco interpretaciones más típicas, la de Copenhague, que además reconozco que es la que más se utiliza. Porque además, siendo los instrumentalistas, si yo lo que quiero es éxito predictivo, ¿para qué voy a cambiar el método de enseñanza de la mecánica cuántica? Nos basta con esa interpretación. Si luego ya quiero irme a la facultad de filosofía a ver si tiene más sentido o menos, es otra historia. Pero para ser un determinado de física basta con la interpretación de Copenhague. Ahora, debemos asumir, y esa es una consideración, además, lógica, que la interpretación de Copenhague no resuelve las paradojas. Por eso los libros de texto de mecánica cuántica, que siguen esta interpretación, que son la mayoría, de un capítulo que pone la paradoja de no sé qué, la paradoja de no sé cuánto. Se aceptan porque son inofensivas respecto al tipo de predicción que queremos hacer. Y luego os he propuesto cuatro corrientes actuales en el año 2016 que están discutiendo acerca de interpretaciones que sí resuelven el problema de medida, lo resuelven pagando un precio. Entonces, yo aquí no quiero que os vayáis con un mensaje muy claramente poco escéptico de mirad, la mecánica boomiana es la que me gusta más a mí, es la buena, sino hay interpretaciones de teoría que resuelven el problema de medida, no hay problema de medida, pero que tienen otros problemas. Y ahí ya es una cuestión, como no es una cuestión de evidencia empírica, ya es una cuestión de tengamos una discusión conceptual, a ver tú qué prefieres, qué te parece el problema de medida, qué te parecen las variables no locales de las que no hemos hablado, y lleguemos a intentar o bien convencernos o exponer nuestros argumentos teniendo muy claramente en cuenta en todo momento que la teoría cuántica no dice ni que la interpretación deba ser gomial, ni que deba ser la de Copenhague, ni que deba ser estadística, ni que deba ser cualquier otro. Tampoco dice que los charlatanes no tengan razón, sino que lo que dicen los charlatanes no está en la teoría, no es lo que dicen los charlatanes. Sí, yo, por dejar un poco claro el estado de la cuestión, parece que la mecánica cuántica, la física cuántica es una teoría completamente aceptada, que tiene un éxito proyectivo muy grande y donde hay diferencias en su interpretación. Por hacer una analogía con la historia de la ciencia, hemos tenido hipótesis rivales, por ejemplo, Newton y Einstein, y ha sido a través de explicaciones de fenómenos que han podido ser apoyadas, no confirmadas, pero han podido discernir o elegir entre una teoría o una hipótesis y otra. Yo sé que no es equivalente en absoluto, pero sí que me gustaría que nos dijeras si podría existir algún tipo de experimento, algún tipo de evidencia empirical que pudiera permitirnos elegir entre interpretaciones rivales, como en el caso que estás diciendo. Y si es, a lo mejor, si a lo mejor la mecánica cuántica tiene un ámbito delimitado y a lo mejor una ampliación de la mecánica cuántica, vease con conexión con la gravitación o vease una ampliación de X, pudiera resolver este problema de interpretación. Te puedo responder, en primer lugar, con lo que pensaba hace unos meses y luego lo que pienso hoy. Lo que pensaba hace unos meses es que no, es una pura cuestión de interpretación. No puede haber, por construcción, experimento alguno que decida qué interpretación es. Porque, a la hora de elaborar una interpretación, mi objetivo es, dado un mismo formalismo que nos lleva a unas mismas predicciones empíricas, qué significado le damos a la palabra estado, sistema, partícula, energía, onda, etc. Esa es la versión desactualizada, la versión natural es que me da la sensación, y acabaré con un no lo sé, no estoy seguro, me da la sensación de que la separación no está en clara entre interpretación y formalismo porque, si os habéis percatado cuando os he contado un poco por encima de sus interpretaciones, la mecánica gomiana añade una ecuación. Las teorías del colapso objetivo añaden términos no lineales a la ecuación natural. Por lo tanto, no sólo es que intentan explicar los conceptos que aparecen en aquellos postulados, sino que, a veces, completan los postulados añadiendo más formalismo. Por lo tanto, a través de ese camino, teniendo en cuenta esto, si cuando hacemos una interpretación y nos permitimos la licencia de añadir alguna cosa, cambiar me parece más grave porque, si cambiamos algo de manera demasiado radical, es que ya no vamos a predecir lo mismo. Y la mecánica cuántica, tal cual está, funciona. Por lo tanto, la nueva interpretación que queremos que sea más exitosa que la mecánica cuántica actual, o con la analogía que tú planteabas entre Newton y Einstein, tiene que predecir lo mismo y, llegado el caso en otro ámbito, algo más. Esto se hace hoy en día, y ahí no te puedo decir mucho más, con teoría cuántica de Campos-Bonniana y con el modelo de diversos paralelos, también se está trabajando en esta línea, para ver, para que nos juntemos todo esto con relatividad general, si las interpretaciones dicen cosas diferentes. Pero, como te decía, acabo con un, no lo sé, pero podría ser. No sé si es un comentario o una pregunta. Entonces, yo creo que toda paradoja de interpretaciones de diferentes teorías cuánticas es casi que pseudociencia también, todas las interpretaciones que hablas. ¿Sabes por qué? Porque recordamos cómo apareció la teoría cuántica, ¿no? El formalismo. El ser humano tiene una capacidad de co-consciente muy limitada a los modelos que él tiene, porque soy un rango reducido de frecuencias, soy un rango reducido, etc. Se veían fenómenos de naturaleza o se observaban que no se podían explicarse desde el punto de vista de modelos conscientes basados en limitados sensores humanos. Por eso apareció, digamos, otro formalismo, el formalismo de mecánica cuántica, cuyo objetivo era, de algún modo, expandir la posibilidad de un modelo limitado que existía, digamos, humano, para entender los fenómenos de naturaleza. Entonces, estos postulados físico-cuántico, bueno, el economismo cuántico, eran lo más generales posibles para que no haya ajuste de interpretaciones macroscópicas, modelos limitados por sentidos humanos sobre unos fenómenos que estaban fuera de rango de esos seres humanos. Entonces, básicamente, ¿qué sucede? Que tú tienes un formalismo, un estado de sistema contra el vector estado del espacio Hilbert, fantástico, porque es justo de qué hablan, y todos los postulados hablan de estos entes, no hablan ni de gatos, ni hablan de que yo miro a ti, por eso te veo, si no te veo, desapareces, porque esto está fuera de formalismo. Estos conceptos, modelos, gato, vivo, muerto, es un modelo de conciencia humana que justa, que debe evitarse o no estar dentro del marco, ¿sabes? Entonces, claro, cada vez que nosotros intentamos poner algo que no es, digamos, un valor propio de un vector de estado como gato, vivo, muerto, porque no es una solución en el fondo, es un objeto macroscópico, no es de qué habla el formalismo cuántico, es de dónde aparecen todos estos problemas. Es decir, la interpretación en sí es coger la mente humana y volver como sobre una teoría que intenta justo expandirlo. Entonces, para mí, bueno, es una pregunta, ¿hasta qué punto puede garantizar que una interpretación, incluso la última, que te gusta, no sea pseudociencia y no sea una, digamos, limitación de conciencia humana y sus modelos? Porque ¿cómo vuelves otra vez a imitarlo, no? Sí, la pregunta es muy interesante. He vuelto a esta diapositiva. Es cierto que el proyecto de informalismo cuántico se desarrolla, pues, fundamentalmente para la física fómica, empezamos con modelos atómicos y modelos de interacción, interparección y materia. Pero antes lo he comentado un poco de pasada. Si la mecánica cuántica y su formalismo no tienen pretensión de generalidad, hay que decir lo que paramos. Entonces, si sirve para medir átomos, también puede describir moléculas, puede describir sólidos, sólidos de qué tamaño, en qué momento pasamos de, bueno, este trozo de hierro metálico, así que lo puedo describir con teoría de bandas, por ejemplo, que es una mecánica cuántica, pero esto que es un dato, ya no lo puedo describir así. O una aleación entre hierro y no sé qué cosa, esto ya no es cuántica. Justo este es el problema de la medida. Realmente, cuando Eman postula el postulador de la medida y el texto de autores posteriores lo incorpora en el formalismo de la mecánica cuántica, no se hace explícito en qué momento tiene lugar la medida porque se deja un poco a la práctica diaria del científico. Por supuesto que es lo que le responde Heisenberg a y por supuesto que el gato en la caja no está de vivo ni muerto, porque el gato no es un objeto sobre el cual podemos describir eso. Esto, de Schrodinger, Heisenberg y Heisenberg, y Heisenberg, por supuesto, lo van a jugar. Lo de arriba todo lo acepta, pero cuando... Por abajo es toda interpretación. Toda parada, primera parte sí, el resto es interpretación, ya humana, no es formalismo cuántico. Claro, pero incluso en esta flecha primera que he puesto hay muchas más cosas. Es decir, la interacción entre la partícula radioactiva que viene de la desinteracción y el contador de Heider ¿es una interacción tipo cuántica o no? Y si no lo es, hay que explicarlo. Es decir, lo que hace la interpretación de Copenhague y que mi opinión no resuelve el problema, es plantear lo siguiente. Hay cosas que se pueden tratar con el formalismo cuántico y cosas que no. ¿Y dónde ponemos el límite? Bueno, ya veremos. Átomos sí, datos no. ¿Y moléculas diatómicas? ¿Y moléculas poliatómicas? ¿Y sólidos? ¿Y dónde ponemos el límite? En la práctica está claro. En la práctica, yo como experimentador decido. Y digo, bueno, este detector es clásico. Precisamente lo que lo hace clásico es que es un detector. El dato es un detector y el contador es un detector y el contador es un detector. Pero la conexión, la interacción es física. Entre aquel sistema que estoy tratando con estos heads, con estos dos cuánticos, y aquello que no lo es, que es un aparato de medida, de alguna manera puedo no explicarla. A nivel predictivo no hace fácil explicarla. Pero si quiero comprender si la teoría es acerca de la realidad o acerca de sólo unas cosas, tengo que entrar en la explicación. Si quiero una comprensión global. De hecho, este es el problema de la medida. ¿Necesito añadir una explicación o con medir una básica? Es que aquí lo que pasa es que es difícil de definir que es vivo o muerto. Si los defines bien, podría ser que no hay ninguna paradoja. Si tú defines muerto o vivo es porque tienes mil millones de moléculas en tal estado una contra otra, y muertes mil millones de otras moléculas en tal estado, pero con esta pequeña diferencia, no existe ninguna paradoja. La paradoja aparece porque se usa en concepto una característica, una magnitud, ¿vale? Porque en física tratamos nosotros con temperatura, son magnitudes, incluso energía, que te puedes definirla. Si no defines bien magnitud, porque vivo o muerto no es una magnitud física. Es un concepto humano, no es una magnitud. Claro, por eso aparece paradoja porque tú intentas aplicar un formalismo que intenta tratar con magnitudes un, digamos, parámetro que no es una magnitud. ¿Pero contador Heger activado o no activado? ¿Pero activado o no activado qué quieres decir? Es un estado y tal, si vienes, es que es diferente. Es que hay problema, otra vez, si yo te dijese, en lugar de gato pusieras un átomo, no sé, pone energía 10 kiloelectronvoltios o lo que sea para poner un giga, y otro once, ya nadie tendría esta paradoja. Es que paradoja aparece porque hay palabra vivo, muerto, que está fuera del formalismo cuántico. Mi opinión es que lo del gato vivo muerto da lugar a propagar más esta historia y que tenga más fama, pero me puedo quedar, puedo borrar los tres niveles víctimas y quedarme con los dos primeros. Entonces quizás no vayas a ver a la paradoja. La paradoja la ves justo cuando vienes abajo. ¿A qué más tiene paradoja arriba? Pero abajo sí. Es decir, el problema es que en primera línea nadie ve a paradoja. Abajo ya sí. El problema, yo veo en la segunda línea. La primera nada de paradoja, la última sí, pero en la salida ya tiene paradoja. Ya es un fotomatoscópico, ya es una paradoja. Yo quería simplemente, como lo que has dicho, eso después de la medida, relacionarlo con el hecho de que se ha comentado que si la mecánica cuántica era una teoría completa o no. Porque si es completa, como sostiene la interpretación de Copenhague, no hay más que hablar. Sin embargo, también diría, si no es de saber qué opinabas tú, del hecho de que, bueno, que a veces sí que la interpretación puede tener un efecto de discernir, de discernimiento. En el sentido, por ejemplo, que creo que no lo han mencionado, de la paradoja, otra paradoja de Einstein y Rosen. En el cual, ahí sí que una interpretación con variables ocultas, locales, pues ha sido descartada. Por lo tanto, tampoco la interpretación igual es algo más potente de lo que parece. Sí, entonces, el segundo comentario, no trae interpretaciones posibles, efectivamente. Es decir, que las interpretaciones posibles van a venir restringidas por formalismo y por situaciones concretas que nos puedan hacer descartar algún tipo de interpretación. Definitivamente, uno podría pensar en explicar el formalismo y predecir lo mismo que la mecánica cuántica, por ejemplo, con una teoría en interpretación de variables ocultas. Podría pensarlo, intentar mostrar que eso es posible, y como se vio con el teorema de Bell, mostrar que no es así, que no es posible. Pero decir lo mismo que el formalismo cuántico con una interpretación de variables ocultas locales. No es posible. Respecto a la idea de que la mecánica cuántica es completa, lo que muestra la interpretación bombeana, que sí permite lo mismo, es que la mecánica cuántica será completa o no en función de la interpretación que adoptemos. Es decir, en la interpretación de Copenhague, donde compramos algunas paradojas, que no nos molestan mucho, la teoría cuántica es completa. Porque lo que diría acerca de estos estados es que, bueno, es que en este momento el gato no está ni vivo ni muerto. Está en un estado vivo más muerto. Y no hay más que hablar. Eso bajo es interpretación. Pero la interpretación bombeana sí que nos dice que el gato está o vivo o muerto. Por lo tanto, es una teoría de variables ocultas, no local. Por lo tanto, no descartada por el teorema de Bell. Por lo tanto, podría ser que la mecánica cuántica no fuese una teoría completa si la interpretación acercada del formalismo es de una interpretación bombeana. Por lo tanto, lo que se demuestra es que la mecánica cuántica es completa frente a teorías o interpretaciones de variables ocultas locales. No quiero plantear esto como, tranquilo, estoy teniendo a resolver el problema. Porque el efecto, la interpretación bombeana, tiene problemas conceptuales muy graves también. Trabajar con la no localidad es algo bastante grave. No ha dado tiempo a comentar nada hoy. Pero esta noción de que pueda haber, como decirlo claramente, interacciones a grandes distancias, de manera simultánea, que aparentemente violan la teoría de la relatividad, pues no es plato de buen gusto. De hecho, principalmente por eso, en los años 50, lo que escribió David Bohm, pues nadie lo definió. Hasta que ya en los años 90, parece que se reinteresa un poco la interpretación bombeana. Es decir, que mi planteamiento hoy aquí, sobre todo, va en la línea de... Hay cosas que parece que no encajan. Hay cosas que el formalismo no dice. Y las que el formalismo no dice, pero que me permiten explicar la realidad. Tengo que elaborarlas de manera tal que las predicciones sean las mismas y que, en la medida de lo posible, eliminen las paradojas. Este es un presupuesto metodológico. Alguien podría decir, hombre, a mí, yo estudié física y no me molestaban las paradojas. De hecho, lo veía algo divertido. Perdón, entonces no tengo ahora manera de convencerte en ese caso. Pero si, como yo, tú piensas que las paradojas hay que resolverlas, entonces la interpretación de Copenhague como tal no puede ser toda la historia respecto del formalismo. Sí, solamente preguntarte a propósito de lo que ha dicho Miguel Ángel. Tiene que ver con lo de la teoría de las variaciones subjuntas. Tiene que ver con las razones que tú puedes dar a favor de la interpretación mondiana. O sea, está claro que la interpretación mondiana tendría ciertas ventajas con respecto a la interpretación de Copenhague en la medida en que la función de colapso de onda dejaría ser algo misterioso. Bueno, en el fondo es una manera de reintroducir el determinismo por la puerta de atrás. En el fondo, la interpretación mondiana es reintroducir el determinismo clásico el determinismo. O tienes una ventaja, pero tienes una desventaja a la función importante, que es comprometerte con la teoría de las variables ocultas no locales. La pregunta es, por las teorías de las variaciones ocultas no locales, empíricamente quedan descartadas después de ver y compañía. Mi pregunta es, ¿qué es eso de la influencia de variables ocultas no locales? Y hay perspectivas de conseguir evidencia experimental a favor de que existen, ¿no? ¿Hasta qué punto ahí los defensores de la posición mondiana no están sacándose el conejo de la chistera? O sea, están cambiando un problema, que es el problema del colapso de la función de onda, por otro problema que puede ser tan gordo o más, simplemente porque desean seguir manteniendo una condición determinista en el fondo de lo que es la realidad. Porque al final la indeterminación que plantea la mecánica cuántica parece que es ontológica, es una intervención que está ahí fuera de la política. Sí, respecto de la nueva calidad, es cierto que el precio mayor que paga la interpretación mondiana es que es indispensable interpretar que la realidad de alguna manera es no local a través del concepto de entrelazamiento, que es un concepto ontológico acerca de la realidad de manera muy claramente directa en la interpretación. Pero no hay que olvidar que el resto de interpretaciones dan cuenta también de una no localidad. Una no localidad en las observaciones. Promotaba esto acerca de evidencia empírica. Con el teorema de Bell y las mediciones, los experimentos de Aspect, que un poco ponen en juego, ponen en duda las teorías de las interpretaciones de variables ocultas marcadas por el artículo del PR, lo que se observa es que el mundo da evidencia de comportarse de manera no local, bajo cualquier interpretación. De hecho, tenemos que explicar que el mundo es no local. Ahora bien, esa no localidad es de un cierto tipo. Cuando yo hago un experimento, por decir un poco rápidamente, de dos partículas entrelazadas en un cierto estado de estas características, las separo largas distancias y luego hago una serie de medidas, parece que, esto lo digo en base al puro formalismo, parece que al medir, parece no, al medir aparecen unas correlaciones y ahora sí que hay una interpretación. Como si se llamase por teléfono, oye, que me han medido y he dado tal, dado lo mismo o dado lo contrario. Ese parece sí no es tan formalismo. El parece sí es lo que tenemos que explicar. Si es sólo un parece sí, bueno, pues, lo puedo quedar tranquilo, a mí me parece paradójico, porque si hay correlaciones de tipo no local y si al medir una cosa que está en la galaxia de Andrómeda da exactamente lo mismo que al medir una cosa que está aquí, a mí eso me suscita una incomprensión bastante profunda acerca de cómo es la realidad. ¿Qué diría la interpretación de Copenhague? Bueno, es que las observaciones son no locales porque es una pura deducción del formalismo. ¿Qué dice la interpretación bomiana? Y este es el problema conceptual real. Dice, no, no, no es que al medir pase eso, es que la realidad, las cosas, son no locales. Nosotros vemos un efecto, que son correlaciones. Al hacer medidas, mira qué curioso, parece como si se llamaran por teléfono. Claro, si esto de parece sí como si se llamaran por teléfono, lo llevamos a un plano más fuerte, más de realidad profunda y el problema es mucho más grave. Pero el problema no es que la interpretación bomiana tenga no localidad o sea no local y el resto sean teorías clásicas locales. El formalismo cuántico predice la no localidad en ciertos experimentos. De hecho, estas son las medidas que se hacen en el experimento de Aspect para demostrar que efectivamente la realidad lo que se descarta es que pueda ser local, no es local. Sea como sea, las medidas que observamos en ciertos experimentos son de tipo no local y ahora ya tendríamos que dar el resultado de, bueno, a mí es que me satisface más una interpretación determinista, que es la bomiana, en la que lo que me tengo que comer, lo que tengo que pagar, es que la realidad misma es lo local. Hay consideraciones acerca de ciertos sistemas, partículas que están muy lejanas, en las que, por decirlo de algún modo, gráfico. Se están llamando últimamente por teléfono, de manera que midas cuando midas, en todo momento hay algo ahí que las mantienen unidas, aunque estén a millones de años luz. Por supuesto, esto hace que yo venga aquí, os cuente un poco mi historia y no os hagáis todos súper convencidos. Pues qué bien, ahora ya sabemos que la buena es la bomiana. Pues no, no os hagáis todos súper convencidos, porque este problema es muy grave. Yo mismo no estoy súper convencido. ¿No resulta más atractiva esta interpretación? Porque creo que el determinismo es más razonable que el indeterminismo. No soy dogmático al respecto, pero me parece más comprensible pensar que la realidad es determinista. Y entonces la tarea ahora de los que somos un poco bomianos es intentar explicar de manera clara, en medida de lo posible, cómo esta no localidad, a un nivel realmente profundo, la podemos conjugar. Antes lo comentábamos, sobre todo con la teoría de la relatividad. Sobre todo, porque si no tuviéramos la relatividad, sería un pequeño problema. Pero teniendo las teorías relativistas, es un gran problema. Y esto, bueno, pues exporta las teorías cuánticas de campo, etc. Una última pregunta y ya terminamos. Yo tengo la física cuántica un poquito oxidada. Entonces, y aparte de todas las distintas interpretaciones, no lo controló tampoco. Pero bueno, voy a intentar explicarme lo mejor posible. O sea, tú has comentado antes que esta teoría se puede aplicar tanto a sistemas microscópicos como macroscópicos. Yo lo que supongo es que el objetivo con el que se creó fue para explicar determinadas observaciones a nivel microscópico que no coincidían con las predicciones de las teorías anteriores. Es decir, que esto sirve para lo pequeño y lo grande, pero en realidad para lo que nos interesa más es para lo pequeño. Porque para lo grande ya tienes otras teorías más sencillas en cuanto a matemática anteriores que te hacen predicciones buenas. Entonces, vale, partiendo de ahí. Yo lo que supongo es, abundando en lo que comentaba ella hace un rato, es que la función phi, a medida que vas pasando del átomo al gato, si realmente quieres poder aplicar la mecánica cuántica de forma correcta, la función phi se te va a hacer cada vez más complicada y más complicada. Porque puede haber un montón de pequeños detalles o de pequeños factores que te cambien el resultado final. Es decir, la cuerda que activa el martillo se puede romper o el detector se puede estropear. Es decir, yo entiendo que la phi es, cuanto más bajas hacia abajo, la phi es más complicada. Entonces, las matemáticas derivadas de aplicar la mecánica cuántica al problema del gato va a ser tan farragosa que no tiene sentido. Es decir, que ahí ya, digamos, se vuelve la cosa más determinista. Es decir, que los charlatanes, los charlatanes aplican conceptos que puede que sí tengan sentido a nivel microscópico, los aplican a lo macroscópico y de ahí deriva la cuestión. El hecho de que un sistema sea un salapamiento de dos estados, de dos valores propios, etc. Yo entiendo que eso, a nivel microscópico, sí que es así. Pero conforme vas subiendo niveles en cuanto a tamaño, tienes que introducir nuevos factores y entonces acabas, digamos, yendo a morir a lo clásico. Y ya no hay tutilla de que gato vivo y muerto ahora mismo. Sí, la teoría de la relatividad especial es válida para velocidades altas comparadas con la de la luz, cercanas a la de la luz, pero también es válida a velocidades como las cotidianas. De hecho, es posible deducir, por supuesto, a partir del formalismo y mediante algún arreglo conceptual, también una deducción conceptual de la mecánica aniteriana a partir de la creatividad. Hay un procedimiento para hacer esa deducción. Pero, por ejemplo, si las velocidades son mágicas, es mucho más fácil utilizar un medio de la masa por la velocidad cuadrada. Es que va a ser raíces cuadradas. La otra se puede utilizar. ¿Vas de arriba abajo, no de abajo arriba? También, también. Sí, pero en relatividad no vale la pena usar relatividad a velocidades cotidianas, pero eso puede hacer. En mecánica cuántica no vale la pena y además no sabemos cómo hacerlo. Tú lo has dicho muy bien, es que para gatos no sabemos escribir el estado mágico. No sabemos. Entonces... Yo que decía ella, vivo o muerto, eso no es un valor propio. Claro, vivo o muerto. Todos aceptamos, incluso los decensores de la comunicación del cósmico, todos, que los gatos no se describen con estos estados que hemos puesto aquí. Y que los átomos sí. ¿Cómo conectamos una cosa a una otra? ¿En qué momento? ¿A partir de cuántos átomos la descripción cuántica ya no se crea? Ese es el problema de la teoría. Que el formalismo no lo dice. El formalismo, antes quería comentar, no dice que la teoría sea sobre átomos. Dice que la teoría es sobre sistemas. No, es que me refería a atómicos. Bueno, pues diga. Pero ya haces una interpretación. Si dices que solo vale para átomos, ya haces una interpretación. Y yo te demostraré que con moléculas también se puede hacer. Y con ordenadores cuánticos, que son un conjunto de los átomos también. Y con un sólido macroscópico metálico, con 10 elevado a 23 átomos, también se hacen metálicos. Entonces, ojo porque no vale solo para los casos microscópicos. Para una estrella de neutrones, también. Para sistemas macroscópicos, hay un conjunto de la mecánica cuántica. En ciertas condiciones. Por ejemplo, muy bajas temperaturas. Las teorías del colapso objetivo están estudiando esto. Y es aceptando que los gatos no y los átomos sí. ¿Qué cosas sí, qué cosas no? Vamos a ir separando. ¿Cuál es el motivo? ¿Es la temperatura? ¿Es la gravitación? ¿Es el gravitón? ¿Es la cantidad de valor de libertad? ¿Tiene que ver con la energía, con la acción? ¿Con el espacio-tiempo? ¿Con qué tiene que ver? Bueno, ahí tendrá más que ver con la complejidad y con el tamaño macroscópico, microscópico, es algo grande o pequeño. Claro, pero el problema grave es que el postulado cuarto y el quinto no hablan de cosas entre las que hay una continuidad. No, es que si es muy simple, la ecuación de arroba bien. Si es muy complejo, el postulado de la medida. Y si es una cosa intermedia, el postulado de 4,5. Puedes utilizar una mezcla de los dos postulados. No es así. El problema de la medida es que, a diferencia de lo que ocurre en la actividad especial, no podemos tomar un límite claro en el que la teoría nos diga claramente, el formalismo nos diga en qué caso se puede aplicar un postulado y en qué caso es otro. Sí que nos lo proporciona la interpretación, pero esas interpretaciones no van unidas a una evidencia empírica. Por lo tanto, la decisión de en qué momento ocurre el colapso, la decisión de si el colapso existe o no, la decisión de si hay infinitos universos paralelos o solo hay uno, es una decisión que va más allá de la evidencia empírica de la que disponemos. En un terreno ya de la metafísica, y como comentaba el compañero antes, no sabemos si en el futuro, debido a esas posibles diferencias o esos añadidos en el formalismo, seremos capaces de encontrar un experimento que pueda decidir, no sé si somos capaces de hacer que un universo paralelo contacte con el nuestro y no puede inventar cualquier situación. Si fuéramos capaces de comprobar eso, podríamos responder a la pregunta. Lo que hace Copenhague, por eso no creéis tampoco que odio esa interpretación, porque yo la estudié y me estuve muy feliz y demás, pero lo que hace Copenhague es que no me responde las preguntas. Yo no quiero ir a la Facultad de Filosofía, tampoco me respondieron muchas, pero no responde, oiga, ¿en qué momento los átomos dejan de ser altos? Esa sería la pregunta así más o menos final que yo plantearía. Por eso ya terminamos. Agradecemos a Vicente. Gracias.